Desde las 6 De 6 a 9 Branca, hay cosas que no tienen ni siquiera valor de lo perfectas que son en lo que es el arte Escuchás mañanas, campestres Por ejemplo, el David de Miguel Ángel, vos decís, esto no tiene valor Le hubieran puesto un pito más grande, el David Es una maravilla Esto no es el pito más de menos, dejate de joder ¿Vos lo viste? Sí, ya sé que es el ruido, como un ruido Todo bello, no tiene que ser un fracaso Es una maravilla ¿Qué maravilla? Esto es una maravilla, chicos, hasta las venas están marcadas Y además vos nunca sabés qué pasa después No, Fer, vos con esto te cagás de hambre No sabés después qué pasa Qué injusta que eso, porque con tus amigas de este se cagan de risa La verdad ¿Quién te invito a ser el héroe? De la vida, de la vida, de la vida Fracaso De 6 a 9 Mañanas campestres Con Santiago del Moro En POP